Hola amigos de YouTube, espero que estén bastante bien, soy Hugo Berserker y comenzamos con este tutorial de ya como iluminar al dragón calabaza malvada, lo que nos quedaría así, así se vería iluminado y así es como lo dibujamos la próxima vez. Bueno comencemos, lo necesario es una caja de crayolas, de las que sean o si tienen en casa mejor y los colores que necesitaremos serían los siguientes, necesitaríamos color azul, morado, verde, naranja y por último negro, y un poco de rojo, para darle color a sus mejillas, comencemos. Bueno para iluminar al dragón calabaza malvada y hacer la primera parte que son estas, todo esto, necesitamos tres colores y se necesitan negro, azul y morado. Lo primero que tienen que hacer es hacer como este color, hacer esto en una hoja cualquiera y luego encima de él iluminarla así, ponerle un color negro y después de nuevo el morado haciéndolo que se vea así, veremos la explicación, así se verá. como ven, luego le ponen el color azul, el negro y el morado más o menos nos quedó, no nos quedó igual a esto, pero con más calma le tienen que pasar dos pasadas al dibujo para que se vea algo así. Ahora la parte de arriba, lo que es el contorno de del cráneo o de la calabaza, es primero suave, por todos lados suave, hacia donde vean, si quieren puede ver una imagen del dragón calabaza, suave por todo donde está naranjado, y ya cuando terminen lo dejan así suave, agarran su color verde y iluminan los ojos. Los ojos tienen que quedar así y muy fuertes para que dé el contorno de sus ojos malvados y listo, así, algo así, así quedará. Pero como les dije, después de hacerlo con lápiz, lo pueden pasar a plumón y se verá más o menos bien. Luego necesitamos color café, se me olvidó este, y para sus cejas hacer esto y ponerle color negro y otra pasadita café. Pero todo esto es con calma, chicos, ya lo estoy apresurando porque tengo cosas que hacer, así es que para que el video dure poco. Bueno, después, las alas van a hacer lo mismo que aquí, esto va a ser igualito a esto, todo, pero nada más que aquí, las partes que hicieron el ala, esto, esto, y esto va a ir muy fuerte para que vean así, más o menos, quede fuerte y esto claro. Esto, esto nada más va de morado, esto no hay que hacer, y esto va café verde oscuro. Pasan el oscuro, el café, y el verde, y otra vez el negro, y así le van siguiendo para que les quede una forma así, casi negra, y listo, ya nada más con negro, pasan sus, lo que son sus, como tentáculos, y más o menos nos quedó, bueno, eso entre comillas, y ya por último, lo rojo, lo rojo va a ser lo que es la lengua, y lo que ven adentro, y para hacer los fondos de, de la de este iluminado, naranjado, agarran su negro, y ponen su, pero clarito el negro, para que no se vea tanto exagerado, y con esto concluimos, a como iluminar el dragón, calabaza malvada, si les queda así que bien, porque yo les hice con calma, y no te olvides, de suscribirte a mi canal, soy, ubercirca, y, bueno, tengo una cara de anónimos, me la compré, y todo bla bla, y bla bla, bueno, suscríbete al canal, si te gusta, los tutoriales que hago, para los dibujos, y también, para, todo lo que, voy a hacer, en los próximos, años, y desperdiciar mi vida, bueno, nos vemos en la tercera parte, del tutorial, que va a ser, como pintar, a un huevo, y, hacerlo en la vida real, y yo voy a hacer al rey, nos vemos a la próxima, adiós,